I'm in the fucking crack house, fuck you bitch Ahora te quedas loca por no estar aquí Tú te pensabas que yo cambiaría por ti Y yo no puedo cambiar puta, soy A&B Hoy voy a emborracharme con el Genesí Puto payaso que viene a pedirnos el DNI No encuentran una mierda porque no está aquí Son muchos años haciendo crimen en la street Como pa no estar atento a toda esta shit Quiero entrar para tu casa con la máscara de esquí Ganándome tu confianza y te vamos a crujir Compadre, dame la pata o tú no sales de aquí Puse el material en la tana y la rompí Tú te no aportabas mucho, por eso dividí Por gente falsa no lucho, yo soy así Tengo un círculo cerrado, es mejor así No quiero falsos a mi lado, don't try nobody Y ahora quiero entrar dentro de tu punaní Quiero invitarte a cenar, también a fumar weed Yo no quiero una relación, enténdelo mami Estoy casado con esto, yo soy un A&B Muchas noches en invierno sin calefacción En un local que solo tenía una habitación Me juntaba con mis colegas, fumábamos blood Yo no sabía que uno cometería traición Qué situación, no puedo creerte Son tantos que por la cara han cambiado de repente Dicen que son tus hermanos, pero es que en verdad te mienten Ten mucho cuidado con que agentes, llamas tu gente En una entrevista poco cómodo, tú puedes verme Es que no me gustan las cámaras, soy delincuente Tengo unas pepas, primo, pruebalas, son tan potentes En el bloque tenemos armas pa' todo el que invente Llevo gustándome la vida desde los 17 Tú eres responsable de que esos payasos te jodan o te respeten Yo no doy confianza a la gente que no sea mía, no se la merecen La aprovechan y se crecen, papi Hemos comido del crimen, tu puta está en mi DM ¿Sabes qué? Gangsta rap, make me do it Corriendo de los azules, este la hacen y ni te lo crees Loco por pillar un Rolex, sacan mierda en estas calles Los que me cuentan su vida, no creo nada de lo que dicen No creo nada de lo que dicen Esto es añefe Esto es añefe No sé, hermano, a lo mejor no pongo gas I'm in the fucking crack house Gracias.